Ahora sí que estoy grabando Hoy no es el día de que rompí ¡Papá! Continuamos ese subido ya a la E, ¿verdad? ¡Parte de límite! ¡Oh, qué bien! ¡Parte de límite! ¡Parte de límite! ¡Parte de límite! ¡Oh, 400 de ping! ¿Qué pasa, tío? ¡No, por aquí! ¡No, por aquí! ¡No, por aquí! ¡Damostel, está duro! Es que tenía un pin del copón, tío. Ah, vale. Sigo teniéndolo, tío. Son 300 de pin, tío. 200, ¿no? 300. ¿Qué pasa, tío? 400, tío. ¿Qué pasa? Me voy a pillar de Skype, tío. ¿Qué pasa, tío? No pierdas el tiempo. ¿Qué pasa, tío? No, no. Creo que ya va bien. ¿No? Sí, 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 sí. Va, sí. Un segundo de pin, qué p*** madre. Un buen aire, ¿no? Creo que ya más fans. Un segundo. Un segundo. Un segundo. Un segundo. Un segundo. Un segundo. Y eso aún están al uno, ¿eh? ¡Qué buena hice! Si me voy a necesitar un aquí ¡Mierda! Y se queda ahí Él, el mal este está pirado, tío Pero ven, gilipollas, pero muévete No, avisa que te vas a meter tan salido Estaba a tu maldito lado, tío Podría ser el mención aquí Falta el minuto Tío, la que me consume todo el manada, macho Esto no es eficaz Vale, vale Vale, vale Vale, vale Vale, vale No, no puedo curionar No, no puedo curionar No, no puedo curionar Al lado, no puedo curionar Esta va a ser ya Anda Ah, no, que ahora se me haga recuperar, es verdad Se me había olvidado No, no puedo curionar No, soy idiota, tío Me he tirado la vida otra vez, tío ¿Mierda que es esta mierda de juego? No, no puedo curionar Nosotros estamos en este lugar No, nada No puedo curionar Salud No puedo curionar No estoy en serio No tengo más Me cago en la puta No mato Mira a flash tu? Ah no se que tengo ganas Joder Me lo puedo matar Que mal lo he hecho coño No, yo lo he hecho Se ha muerto Se ha muerto Coño no me jodan, enserio? Me cago al fin tío Me cago al fin tío Me cago a mierda tío Cuidadme Ahí estamos unidos chicos Vamos Vamos a comprar resistencia mágica porque lo vuelo Que bueno Eh Eh Si ¿Puedes? ¿Puedes guardearte en la zona? Voy Empezar a poner setas tío Vale 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 Ostia Lo que apete coño Que pesado eres nad no? Que te mueras No si no tengo más nad Si no vamos a poder asesinar Vamos a hacer un nad de mierda Lo que tampoco Lo que es que no estamos Me ha quedado Dada de la línea del munich No puede ser nada No puede ser nada Pero es que no se nos acuerdan No puede ser mucho No, lo he gastado ya. Vaya, que casualidad. Vamos a hacerle mocos ahí, tío. Puta, tío, no. ¡No jodas! Ven. Joder. Mira como se ha quedado en mi los dos, tío. Ya, 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 ya. Joder, asco. Joder, asco. Ah, solo estoy teniendo, ¿no? Como estoy teniendo, a ver. Ah, bueno, vamos a guardear, vamos a setear un poco, ¿no? Asco de setas, tío. Ya, timo. Eh, está bien esta tía. No, no sé cuánta quién es pasando, pero está bien. Está bien. Está bien. Hola, tío. Sí, está totalmente bien. Qué mal, tío. Tío, no sé. Qué mal, eh? Por acá, no sé. Qué mal, tío. Ahí ya está, eh. Vale, tengo que comprar un pin para él. Ya. Poco me voy a pillar. Y si, no tengo maná, tío. Hicimos la polla, tío. Te lo he dicho, tío. ¿Me lo dejas? Hombre, un ping ahora. No, no, no. Ya, ya. Me ha que haber pillado una poti de mi. No me lo creo. Muere, 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 muere. Qué pena que no lo haya visto. ¿Eh? Qué pena que no lo haya visto. ¿Dónde está Evelyn, tío? No me ha gankeado ni una vez si me parece raro. Estoy en el rato abajo, tío. Este tío está en la mierda. Estoy en la mierda. No, es que le vuelo, tío. Le meto una Q y un básico y le quito media vida. Qué pesado eres, ¿no? Madre mía. Hostia. Verás. Verás. Ahora está la tonta polla de la Evelyn aquí. Ahora me tiras un escudito en cuanto no lo encontremos. Sí, setitas, setitas. Mírala, ahí está. Tonta polla, es que mételas todas. Es que mételas todas. Mira, mira, que viene con más, que viene con más. Te la cargas, ¿no? Uh, no ha desaparecido. Cuidado, que te va. Están a ver, tío. Están a ver, tío. Hostia. Ya ves que faltaba, tío. Qué pesado. Están muertos. Qué tío. Sí, pero te he tirado el smite. Lleva el devorador, tío. Eso, eso mata, ¿no? Lleva el mal Morpheus, ¿no? Me ha pillado el mal del NAR. Vaya, marica. Vaya, marica. Vaya, marica. Esa puta me ha dado, me ha dado. Tío, me ha dado, me ha dado, me ha dado. Ven aquí, sopla pollas. Que te hundo en la miseria. Hostia, hostia, que muero. Muero. Joder, Sergio. Me ha pillado en el ulti, tío, viejo de puta. Vaya, no he hecho mi mierda. Tu ulti de mierda tiene, tío. Cómete la seta, hostia. No estoy dando nada, macho. Vale, sim, dale. Que se va, que se va. Sim. No. Puta seta. Siempre. Buena. Buena. Puta a mi. Joder, enserio. Este campeón siempre le falta maná, macho. El 3-3 es un poco... Trabajando Oriana. Trabajando Oriana. No. 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 Bueno, yo lo que voy aquí. Cuidado aquí. Bueno, me la gana. ¿Cómo lo ven? ¿Viene ulti? No. Quiero. Quiero blitz. Ha parado, ha parado. que asco da que ahora timo eh mira en mi mira en mi tío mira en mi top tío es que atrasco mira con la otra hora eh que easy no dices nada es tu trabajo tío es la hora eh tío vale easy no digas nada vale hasta luego que morgana que esto trabaja no me jodas Eveline imparable vamos Timo es que mira en el río tío como venga la Eveline muere tal cual solo intento gankearme a ver qué me lo pegamos no 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 me está por el río tío ¿Qué? ¡Ya, amiguitos! ¿Algo más? ¡No! ¡Si no me llegaba el dragón! ¡Ven aquí, hijo de puta! ¡Que vuelo! Si tengo unas ganas de salnear, tío, le voy a partir la cabeza ¡Vamos! 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 ¡Ven aquí, soplapollas! ¡Eh, men, men! ¡Que vuelo! ¡Vamos! ¡Ven aquí, ven aquí! ¡Está débil en aquí, eh! ¡Se han conido 20-se también! ¡Suscríbete al canal! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡A ver, mira! ¡No quiero! ¡Bien! ¡Bienísimo! Grandísimo, tío Eh, vamos a por 3, ¿no? Si Oh, le falla la Q, tío Me cago en la Q, la puta, tío, es culpa mía, macho Lo siento, Izzy No, lo siento, no, eres un normal A ver Es que la Evelyn, tío, está acá abajo, aquí abajo, macho ¿Qué? ¿Qué? Vale, compras contigo Es una mierda, tío, me ha vuelto invisible y no me ha dejado volver una poti ¿Estamos tontos? No, yo había salido este mar ahí, tío He 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 Ha, te cagaron mis setas Voy a repoblar esto, tío Si llegamos al late, NAR nos revienta, tíos. No tenemos composición de late, ellos tienen a NAR, a Oriana, hostia. NAR y a Oriana. No hay que llegar a late, amiguitos. No hay que llegar a late. No hay que llegar a late, amiguitos. No hay que llegar a late, amiguitos. Me voy a quitar ese guardo, no hay que ver. ¡Hijo de puta! Qué susto me ha quitado. ¡Tiradme más mierda! ¡Por favor, tiradme más cosas! Dos flashes, dos ultis. No sé, qué más quedaba, tío. No, le falta tirarme el smite. Seguramente me la va... Joder, se va a morir con misetas, la son normal. Porque se ha destruido la otra. No tengo el smite. No hay que ir, eh. No flashear y no flashear Evelyn y no ulti ninguno de todos y comerme los huevos, hijos de puta. ¿Por dónde coño ha pasado sin que se comes mis cerdas? Tío, me activo. Tío, me activo. Yo me voy, eh. No está nada lento. Le he dado, le he dado, le he dado. No. No, muere muy bien. ¡Wow! ¡Wow! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Macho, barroso es malísimo! ¡Qué malísimo, tío! ¡Hijo mío, este! ¡Hijo de la puta! Coño, estás a guardar. Es que el uno contra el uno lo reviento, pero no puedo. Me voy a hacer el uno contra el uno, es que pavo. Vamos a top, Forish. Has fallado el ulti, amiguita. Voy a top. ¡Ah, no! ¡Corre, corre, corre! ¡Valeo! O algo, o sea, no os da ni una, macho. ¡Hostia! Es que no os da ni la... Ni la Q, tío, ya, pero... Ni la Q, ni la hostia. Ni el escudo, ni la Q, ni la... Pero no llegaba, no llegaba, no llegaba. ¿Y qué ven aquí? ¿Y por qué estabas ahí? ¿Qué haces ahí? Puedo bajar la voz. ¿Qué se ha comido una oseta mía? ¿Un minion? What the fuck? Mierda, no tengo la Q ahora. No, y la acaba de lanzar. Joder, y encima ahora viene la zorra esta, tío. Pero si tienes por aquí paseando. No, paseando no, iba a ir a por el NAR, tío. Joder. Estoy empanado. Voy, voy, I'm coming, I'm coming, ven por aquí. Ven, please. Oh, toma así, tío. Hostia. Va a matar esta, tío. ¡Ah! No me lo creo. ¡Oh, qué suerte! Muero yo, tío. No me lo creo, le ha echado el mierda escudo ese, tío. No me ha llegado por medio del pixel, tío. Varus es malísimo, tío. Voy 1-4, no me lo merezco, tío. Varus, please. Varus está en la mierda, tío. Varus. Te lo mato. ¡Quité, ah! Vaya ahí, sí. Sí, si te lo cargas, tío. El tirón. ¿En serio? No, 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 no. Narva 3-3. Es que no me lo explico si lo estoy reventando, tío. Puta mierda el juego, tío. Puta mierda el juego, tío. Puta mierda de mierda. Stop it, man. Stop it. Oh my God. No me lo siento. ¿Cómo? Justo te lo mito. ¡Corre, entra, entra! ¡Corre, entra! Ah, vale, no te habia entendido, tío. Sol a量ada bajando, eh. Está 20 de él-2, Scripture. Bueno, exhala. Tomando. ¡Ah, qué pringo! Si, que 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 si. Gol. Adios. 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 Adios, amiguito. 0 como va? Eh, una cosa. Eh, seré muy noob. Si, lo eres. Pero... Asco de nar, colega. Pero... Ceres puede ir a por ti? A lo... En plan, bueno, luego lo veréis. No, no. Preguntan. A ver, me he pasado ahí, tío. Si, no, leo. Lo que estás, para nada ahí. Oriana, 6, 5. Supongo. C'est 370. Not the problem, eh. No se le quitea la Evelin, si te pide, no he trabajado con el Kite, pero no aguanta. ¿Qué pasa? No pierdas el tiempo. Tu equipo ha destruido... ¿Cuántas veces? El cabrón no mueve a la gente de ahí, ¿eh? ¡Vaya! ¡Un monte! ¿No ha hecho un ramón? Sí ¿Estás bien? ¿Lo he visto? Yo sí, coño ¡Sentía, po! ¡Mira! ¡Mira! ¡Bien! ¡Sin piedad! Pues nada... Primero que la Vayne la reviento pero... ¡Let me blue! ¡Let me blue! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Dora! ¡Vamos! ¡Vamos! Estoy por gastar práctico. ¡Hostia! ¡Vaya cariño! Esperado ahí. ¡Aquí está! Joder, macho. Ya que va a ser con otro cientos. Pero nada, ¿por qué? ¿Por qué en arpa 5-3 se le he humillado, macho? Es que es lo que tiene. Y el varo es otro 3. Madre mía. Que no me deja vender... No me deja vender porque me meto en invisible, tío. ¿Pero qué gran juego es este, tío? ¿Qué hago, pal? ¿Qué te pasa que cuando devolvéis las cosas quita la vida? Sí. No. ¿En serio? Bueno, porque después de que devolvieras el tiempo que ha estado, he tomado tu la vida. ¿Qué hace? Me está intentando quitear. What the fuck? Oh, hola. Go, 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 go. Ya, tal. Timo. Timo, maravilloso. Timo maravilloso. Timo al rescate. Estoy desviando. ¿Estás un mazo, por ti? No pierdas, no pierdas ¡Uy! ¡Gracias! Da igual si, si, si no me mataba, ¿eh? Mira, mira, que está por aquí, ¿eh? Sí, tío, ¿no? El 3 no metiendo engancho todo para ti. ¡Fuera, tío! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! Ya ves, tío. ¿No? O sea que... Te acaba de robar la boca. Un poco nací, ¿no, el tío este? Está volando a correr. Será refalls davt. Okay. Bueno, no se permite, eh. Pero, ¿jueve saluda? ¡Unbero! ¿Unbero! ¡Lupo! апisarte Tío, pobre Sara, tío Estoy pasando de ella y no para de decirme hacer planes, pero estoy haciendo un poco hasta los juegos Amigo gay Amigo gay ¿Qué es mi amigo gay? ¿Eh? ¿Eh? Espérate No, tío, soy su amigo gay, tío ¿Quieres ese amigo gay? No, soy su amigo Mira, me lo quitas y te meto tal paliza que te repito la cabeza Es que te he matado atrás Pimo, timo, 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 timo Vamos a tirar torre Que la tiramos rápido Hostia ¿Qué haces? ¿Eh? Ven, 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 ven Hijo de puta Hey No la cargamos, no la cargamos No tengo manera de salir, tío Morgana, tanquea Morgana, que no tengo manera de salir, tío Yo me tanquee No tengo manera de salir No tengo manera de salir No, no la cargamos Y te he hecho escudo Qué bueno Qué bueno Sí, 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 sí Sal dragon app Dragon app No, no la cargamos No, no la cargamos Let me blue, por favor Vamos a dragon, ok I need it On my Move on Thanks Eh, le he dado Ah, pero no hay nadie Triven es al top Meto un huevo Voy tres, voy tres, cuatro, tío O sea, timo ha dado unas poquitas Tiene tres Viene aquí, que vayas Guau Guau, Varus Tau, es un mes, un mes Tío, me han morgana Morgana Eh Qué mierda de qué ha sido esa, tío Tipo, tío Me han matado tú, tío Sí, claro Te ha matado tú, que no te has ido cuando tenías que irte Me estaba yendo, tío, pero no sé O sea, digo, somos tres Yo no sé No pensaba que ibas a ser tan tonto de quedarte Entonces luego la Cue Estaba vaqueando Ya, pero por eso Pero que la Cue luego la tira en plan No sé En plan, no le quiero dar Porque es que te lo mereces por haber vaqueado ahí, ¿no? No, tío Es que esperaba que te fueras, tío Pero si me estaba, estaba vaqueando Si me cargáis Ya era tres No, también Mira, Daniel Mira, Daniel Estaban pegándose, tío Mira, mierda, la comunicación Comunicación de qué? Tenga Sí, por eso ni me has visto No, ahora No sé No sé Al que está daño Nadie ¿Pero es que no sabéis? ¿Qué pena o sea, tío? La fusión Sí Creo que me voy a pillar el huracán ese raro, tío Para reventar a todo el mundo Por igual Y tira me das asco No, no, te lo mereces, tío No, 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 no No, 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 no ¿Qué pasa? Asus ¡Hostia, coño! ¡Esta cerda, no! ¡Joder, tiradme más mierdas, tío! ¡Eh, tirad una torre, amiguitos, que me invito a 100 de paja! ¡Venga, una polla! ¡Venga, una polla! ¡Le ha tirado dos, eh! ¡Qué asco, tío! ¡Venga, para el culo, ven! ¡Venga, para el culo! ¡Chao! ¡Venga! ¿Dónde lo haces? ¡Adiós! ¡Joder, cómo salta el carapoya ese! ¡No va a ir, tío! ¡ 통eneraide, tras la meta! ¡Bare, tancada! ¡Bare, tancada! ¡Venga, tancada!... ¡A ver, esto es lo que he lindo, eh! ¡ الف Dash! Eh, porque una Q buena, coño No, 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 no No hay, no, 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 no ¿No? No hay que까o ¿Qué? ¡Huuu! 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 No hay mierda por ti no es que yo he jugado ¿Eh? ¡Ahh! ¡Cx! ¡Huuu! Gracias.